Y que te voy a estar esperando, no parado de sonar, las alertas de mi radio, chiquitita, no me llame, muy pronto estaré llegando. Como lo pecerá, alegre de este compadre, aquí me pasa tranquilo, este es mi segundo rayo, investigado por los grandes, yo lo ocupo de los antros. Dicen que las viejas de la filiquera son viejas de ambiente y viejas de a toda madre. Que soy de la tracatera con Pajuanito y el grito de las viejas de la filiquera. Viejas pa' tirar pa' río, mi amigo de sobra se ha preparado, por lo que me lo suelo, me la batalla, por lo que me lo suelo, me la batalla, por lo que me lo suelo, me la batalla, mi nombre es el caballero, mi apellido de pelada. Otra vez ando bien grifo, como lo de ese corrido, y este es el tumbadero, creo que la perdié sentido, ya no sé cuánto es cristiano, ni qué tanto me he metido. Con que la fe se leció, me estoy haciendo bañoso, me aprovecho de mi suerte, Dios ha sido generoso, y me gusta todos los ciegos, creo que soy muy capilloso. Quiero que este grito de las mujeres de las filiqueras suecas superfuertes, ¡Arriba a las filiqueras razas! ¡Eso es el grito! ¡La tracatera con Pajuanito! Viejas pa' tirar pa' río, mi amigo de sobra se ha preparado, por lo que me lo suelo, me la batalla, por lo que me lo suelo, Viejas pa' tirar pa' río, mi apellido de pelada. Viejas pa' río, me la batalla, por lo que me lo suelo, ¡Gracias!